Bloody Mary, seguro que has oído ese nombre al menos una vez en tu vida. Quizá en un video o cuando eras niño y entre tus amigos se desafiaban a que intentaran cosas de ese estilo. ¿Qué es Bloody Mary? Se trata de un juego, pero no uno típico. Es una invocación. Básicamente frente a un espejo se dice su nombre tres veces y según la leyenda, aparece. Espíritu, demonio o alma en pena, nadie lo sabe. Pero es incalculable la cantidad de gente que lo ha intentado, aquellos que se enfrentaron a esta experiencia y con los años ha habido quienes incluso lo han documentado. Ponte cómodo y prepárate, ya que en esta ocasión te presento cinco invocaciones de Bloody Mary que fueron grabadas. Dos niños juegan en el baño, invocando a Bloody Mary, asegurándose de que no es más que una leyenda, algo que no existe. Durante los segundos que estuvieron en completa oscuridad, no pasó nada. Pero después de que encendieron las luces, esto sucedió. ¿Qué fue aquel golpe? ¿Un objeto cayéndose? ¿Acaso algún animal que se metió a la casa? Cualquiera que cree en fantasmas, seguro que pensará que aquello fue como si Bloody Mary hubiera tocado a la puerta del baño. En esta ocasión, quien jugó al valiente fue un chico cuyo nombre de usuario es TX5K. Su experiencia fue muy distinta a la pasada, con una actitud escéptica, hizo la invocación. Pero nada pasó, nada hasta que apagó la vela, que era la única luz en esa habitación. O más bien, lo intentó. Pues después de que soplara, la vela encendió de nuevo, una y otra vez. Tres veces sopló y tres intentos llevó que la vela se apagase. Una simple coincidencia. ¿O acaso no era el único en la habitación? Dos chicas estaban solas en una habitación. Cuando les dio curiosidad, ¿qué pasaría si nombrasen a Bloody Mary tres veces? Algo inquietas, hicieron la invocación. Imagínate cómo cambió su entusiasmo, cuando de pronto, el listón que estaba detrás de ellas, se empezó a columpiar de un lado a otro, como si alguien hubiese pasado a través de él. Las niñas de inmediato dejaron el juego. Muchas veces, la promesa de visitas y popularidad pueden más que el miedo mismo. Este fue el caso de Simon Yang, quien para su canal de YouTube, se grabó con su móvil invocando a esta espeluznante entidad. La llamó, apagó la luz y esto fue lo que obtuvo. Muchos dirán que el video es falso, desde luego es una posibilidad que lo sea, pero como siempre he creído justo, cada quien tendrá su propia opinión sobre la veracidad de esta invocación. Antes de que lleguemos al puesto número uno, mi nombre es Gris y espero estés disfrutando el video. Para más videos como estos, suscríbete a mi canal y activa la campana, para que YouTube te avise en cuanto subo un nuevo y escalofriante video. Si tienes historias o ideas para más videos, sígueme en mis cuentas, donde siempre contesto los mensajes. Continuemos. Tres niñas jugaban a Bloody Mary dentro de un baño, mientras el padre de una de ellas las grababa. Probablemente estaban en una pijamada. Esta invocación fue algo decepcionante, ya que en ese momento no sucedió nada insólito, pero cuando veían la cinta, una de ellas notó como la primera vela se movía sola en diferentes momentos. En mi opinión, no hay modo de que la vela se moviera de ese modo. Pero uno nunca sabe, quizá alguno de todos ellos, en serio invocó a Bloody Mary. Gracias. 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 Gracias.